buenas noches para todos la red de patrimonio ambiental y la red de turismo patrimonial les dan la bienvenida a la charla de hoy hoy nos acompaña en el set julie martínez quien también nos va a acompañar en la presentación de este programa julie buenas noches bienvenida buenas noches gustavo buenas noches para todas y todos y si como estás diciendo el día de hoy es un placer para mí poder presentar al señor jairo alberto duque sánchez que nos va a deleitar con la charla de támesis arte rupestre música biodiversidad turismo de aventura buenas noches señor jairo espero lo disfrute o o o o o o o ah 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 Gracias por ver el video. 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 En ese video. Entonces, bello, que es un video, 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 para que también ellos se sientan partícipes de ese conocimiento. El Museo Cartama hoy se identifica como un espacio institucional orientado a difundir, pero sobre todo a esa gestión patrimonial que necesitamos, una gestión que busca la investigación con la universidad y por eso hoy tenemos inventarios del arte rupestre, de nuestros petroglifos, hoy tenemos plan de manejo arqueológico que va hacia la protección y activación de un mecanismo especial para decir a esas generaciones nuevas que necesitamos cuidar urgente ese legado que nos dejaron esos pueblos primitivos, esos relatos en las rocas, esos yacimientos de piezas arqueológicas. Támesis hoy es un museo al aire libre, un museo grande, un museo que está diciendo a todos nuestros visitantes, a todas esas personas que hoy hacemos parte afortunadamente de esta comunidad, que necesitamos proteger, difundir y sobre todo entregarle a esas nuevas generaciones para que sigan adelante cuidando nuestro gran valor y nuestra gran riqueza patrimonial que hoy tiene el municipio de Támesis. Támesis, heredero de una cultura indígena ancestral por las características que se destacaron notablemente en la elaboración de arte rupestre. Nos dejaron en rocas una cantidad de señales que representaron los sentimientos más importantes en sus vidas. Támesis hoy en día es conocido a nivel nacional como santuario de arte rupestre precisamente por esas manifestaciones de cultura indígena conocidas como petroglifos. Fueron en un comienzo estos territorios del suroeste de Antioquia, selvas impenetrables, pero a mediados del siglo XIX, algunos colonos construyeron un camino y se fue formando el caserío con la llegada de los hermanos Orozco entre 1851 y 1858. Desmontaron el terreno y establecieron allí la plaza alrededor de la cual construyeron 10 casas y fue fundado el municipio de Támesis el 25 de diciembre de 1858. Y por ley número 13 del 15 de septiembre de 1864, la Asamblea Constituyente del Estado Soberano de Antioquia decretó en su capítulo primero, artículo octavo, la designación del distrito de Támesis. Son ya 163 años de historia de este bello municipio del departamento de Antioquia. Támesis, la tierra del siempre volver, aguas abundantes, ríos y hermosas cascadas, se consolida cada día más como una región digna de conocer por la belleza de sus paisajes, la exuberancia de su naturaleza llena de atractivos y su gente. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema del maestro Feli Ramírez para seguir en este programa. 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 queremos hacerle un reconocimiento, un homenaje a la memoria de Gildardo Montoya, de Feli Ramírez y de Bernardo Saldarriaga, quienes han sido los compositores en mayor número de la música popular que se escucha en todas las latitudes de Colombia. Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Andrés Felipe Ramírez, quien es Escobar Ramírez, quien es el secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que nos contará una propuesta de desarrollo local, de emprendimiento local, que involucra todo el trabajo del campesinado para terminar con la intermediación y que sea realmente el campesino el que obtenga la mayor ganancia de su trabajo rural. Estamos en el municipio de Támesis, Antioquia, suroeste de Antioquia, provincia de Cartama, uno de los municipios más representativos de esta cuenca, el cual, gracias a su lugar, o el lugar donde está ubicado estratégicamente, permite tener una gran riqueza de recursos naturales. Cuando hablamos del potencial ambiental del municipio de Támesis, podemos decir que es la joya de la corona en materia ambiental de nuestra provincia de Cartama. Y esto es gracias a múltiples factores. Uno, la parte de suelos. Otro, la variabilidad de climas a nivel de toda el área que alberga el municipio de Támesis, estos 254 kilómetros cuadrados, permiten que el municipio tenga variabilidad climática. Diferentes usos del suelo, una riqueza en biodiversidad incalculable. No en vano somos un sitio estratégico para las aves en cuanto endémicas, pero también las migratorias. Somos un gran hot spot en biodiversidad. Esa oferta climática permite que, por ejemplo, en materia turística, aquí en el municipio de Támesis se hagan una gran cantidad de actividades. Como rappel, torrentismo, senderismo, trekking. Toda esa variabilidad también permite que tengamos avistamiento de aves. Tenemos cinco fuentes hídricas que están dentro del municipio de Támesis. Todas ellas nacen en Támesis y mueren en Támesis. Y una de ellas las deriva al río Cauca, como es el río Cartama. Tenemos adicional un distrito de manejo integrado que alberga alrededor de 10.000 hectáreas. Y hoy el municipio de Támesis hace algo importantísimo en materia de cambio climático. Y es la siembra de alrededor de medio millón de árboles para la conservación a perpetuidad de nuestros recursos naturales. Somos potencialidad en café, en cacao, en caña panelera, en aguacate haz, en otros productos como fruta pequeña, tomate de árbol, lulo. Y estamos entonces situados en este momento en el mercado campesino. Un espacio local que la administración municipal ha querido crear de la mano de las organizaciones campesinas que tiene este municipio de Támesis para permitir los circuitos cortos de comercialización, para permitir que los campesinos tengan un espacio de compra y de venta de sus productos de manera justa. Nuevamente nuestro agradecimiento a quienes nos siguen a través de la red por estar acá compartiendo con nosotros toda esta biodiversidad, toda esta cultura, toda esta riqueza de la cual nos sentimos tan orgullosos los támesinos y por la cual seguimos diciendo siempre que este no es territorio para la minería a gran escala. Ahora vamos a escuchar un tema de Luis Bernardo Saldarriaga, pero antes conozcamos quién fue Luis Bernardo Saldarriaga. Nació en Támesis, fue primo de Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, más conocido en el mundo artístico como el Caballero Gaucho, y con él se inició en el canto en los pueblos del sur de Antioquia y el antiguo Caldas. En la ciudad de Pereira, Luis Bernardo ingresó como empleado a Discos Marango y casualmente allí conoció a Carlos Murillo Ramírez, quien había nacido en la Perla del Otún en 1923. Inmediatamente acoplaron sus voces y formaron un dueto, al cual llamaron Los Pamperos. En Discos Marango grabaron las canciones Esperándote y Negra del Alma, ambas de la inspiración de Bernardo Saldarriaga, quien ya se iniciaba como compositor. Estas melodías fueron escuchadas en Medellín, donde varias casas disqueras se interesaron por el naciente dueto. Los llamó Codiscos. Grabaron seis canciones que rápidamente se convirtieron en éxitos y posteriormente firmaron un contrato por un año. Terminando este, firmaron otro con Codiscos por el término de 20 años. Luis Bernardo Saldarriaga ha sido uno de los compositores más prolíficos que ha tenido Colombia en todos los tiempos. Según su propia afirmación, compuso más de 4.000 canciones y tenía la facilidad de hacer una canción en solo 15 minutos. Creó éxitos en todos los ritmos, corridos, rancheras, huapangos, porros, cumbias, boleros, tangos, zambas, pasillos y bambucos. Ahora escuchemos un tema muy conocido, el Cristo de la pared. Con el corazón baldío, sin esperanza y sin fe. Llevo un cariño perdido que nunca, nunca me encontraré. Sé fue lo que más quería, todo mi amor se me fue. Sólo me hace compañía, el Cristo de la pared. Sólo me hace compañía, el Cristo de la pared. No me hace compañía, el Cristo de la pared. No me hace ningún tipo de vida. Amén. 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 porque quien viene si amaña y quien debe regresarse queda con el deseo de volver y siempre estaremos con las puertas abiertas para recibir a los propios y a los extraños. Aprovecho para enviar un saludo muy especial a los tamecinos que están por fuera del territorio y nos escuchan y nos ven a través de este programa. Yo sé lo que se siente cuando se tiene noticias de la tierra, cuando se está lejos. Un abrazo muy grande y los esperamos muy pronto. Les cuento también que Támesis ha sido seleccionado en la estrategia de Antioquia es Mágica dentro de los primeros 20 municipios que interviene la gobernación de Antioquia con esta estrategia que dinamiza el despacho de la primera dama del departamento y que apoya la reciente Secretaría de Turismo de Antioquia. En ese orden de ideas venimos trabajando en un fortalecimiento grande de todo el encadenamiento en la prestación de los servicios turísticos del municipio para poder garantizar que Támesis sea en un futuro no muy lejano un destino turístico sostenible. Porque a eso le apostamos desde Támesis para que entre propios y turistas cuidemos toda esta riqueza que tiene nuestro municipio. Por eso ahora le vamos a dar paso al testimonio de dos emprendimientos turísticos que tenemos en Támesis, Montaña Travel y Ecocartana. En Montaña Travel nos enfocamos principalmente en tres momentos del pueblo que son patrimonio, agua y montaña. Los organales del río San Antonio es una formación de rocas gigantes superpuestas que tapan el lecho de un río. Desde la parte de la geología se dice que se originó a partir de un caos volcánico. Muchas rocas rodaron de la pared de uno del volcán que fue alguna vez la montaña que tenemos tras el pueblo. Y estas se acomodaron todas muy bien en un cañón en el que se formó un río con el pasar del tiempo. Es el organal con agua más grande del país. Tenemos un recorrido hermosísimo allá adentro con todos los protocolos de seguridad, cascos, luces frontales certificadas para espelología y con el acompañamiento de guías profesionales en todo momento. Montaña Travel los acompaña con todas las certificaciones, con guías profesionales, certificados en primeros auxilios, muy preparados para la seguridad de todos y además del disfrute y de una guianza interpretativa. Hago una invitación muy especial a todos los que estamos en el mundo del turismo para que veamos el turismo como una superoportunidad, oportunidad de mostrar las cosas maravillosas, resaltantes que tienen todos nuestros municipios. En el caso nuestro pues resaltamos mucho el tema de la arqueología, la naturaleza, la riqueza hídrica, las bondades paisajísticas, toda nuestra biodiversidad y lo que se puede hacer dentro de todo este entorno geográfico. Pero la invitación especial es a todas las personas que nos visitan a que nos ayuden a seguir construyendo y defendiendo lo que es la vida de nuestros pueblos, esa vida familiar, esa vida campesina y que el turismo es una superoportunidad, inclusive es para conocer de las bondades que enaltecen, enriquecen y hacen diferente y hacen que nuestros territorios sean muy sagrados y muy especiales para una sana convivencia. El turismo no puede ser esa parte de predadora, de simplemente pensarlo como una parte lúdica, sino que es una oportunidad de aprendizaje y conocimiento. De ahí que nosotros como empresa estamos trabajando y tratamos de hacerlo de una forma responsable en el tema de profesionalizarnos, en el tema de ser conscientes, capacidades de carga, en tratar de ser muy respetuosos con las personas que nos visitan, pero mucho más respetuosos con nosotros como habitantes de esta tierra que lo que queremos es compartir lo que somos nosotros como comunidad. Bueno, y es que definitivamente estamos situados en un territorio privilegiado. Nuestra zona más cálida está más o menos a unos 500 metros sobre el nivel del mar y nuestras partes más altas están en unas alturas casi cercanas a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso nos permite que en un recorrido no mayor a 40 kilómetros podamos pasar por los tres pisos térmicos, caliente, templado y frío. Eso garantiza que Támesis sea un territorio biodiverso. Tenemos algún educador, un profesor de la Universidad de Antioquia de apellido Villegas llegó a considerar que en los escasos 254 kilómetros cuadrados que tiene el municipio de Támesis hay más biodiversidad que en todo el territorio de los Estados Unidos. Esos son los argumentos de los cuales nosotros los támesinos nos aferramos para decir que este no es un territorio apto para la minería a gran escala y la minería de metales. Aprovecho también este momento para hacerle un reconocimiento a los diferentes prestadores de servicios turísticos. Hace 10 años, 11 años, los támesinos no nos atrevíamos a promover a Támesis porque carecíamos de infraestructura hotelera, de variedad en restaurantes y hoy tenemos muy buenos hoteles, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Tenemos muy buenos restaurantes, muy buenos puntos para disfrutar café de origen. Entonces eso nos da unas posibilidades enormes a los támesinos de poder abrirnos al mundo y decirle Támesis es un destino que bien vale la pena conocer. Y Támesis no es solamente en nuestra zona urbana, también tenemos dos corregimientos, San Pablo y Palermo, en los cuales su idiosincrasia, que es bien diferente, el uno de clima más cálido, el otro de clima más frío, pues entonces hay diversidad en los comportamientos y en la forma de ser de sus gentes. Celebramos varias fiestas, entre las más reconocidas, pues las tradicionales fiestas del cacao que tienen vigencia bianual y alternada con el año que no hacemos fiestas en la cabecera municipal, entonces celebramos las fiestas de los corregimientos. Las fiestas centrales del cacao en Támesis las celebramos cada dos años en el último puente del mes de junio y alternando los años que no hay fiesta en la cabecera, entonces celebramos en el mismo mes de junio las fiestas de San Pablo, porque son las fiestas de su patrono, y en el mes de noviembre las fiestas de la Antorcha en el corregimiento de Palermo. Entonces un saludo muy especial también para las personas de San Pablo y para los palermitas que siguen este programa. Bueno, vamos a escuchar el último tema que nos tiene programado nuestro amigo Jonathan, de El Compositor Bernardo Saldarriaga. El retorno del ser que tanto quiero, a tal vez yo de pronto y esperando, el retorno del ser que tanto quiero, porque no vuelves preguntas soy usando, mi pobre corazón en pena enfermo, presintiendo que te ha hecho al olvido, y todo el cielo que me ha truido a mi alma, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más, tengo que amarla. Estoy tan solo así, tan angustiado, veo que todo para mí se ha vuelto, mi perro es un desierto abandonado, llevo el avarese y yo bebiendo, presintiendo que te ha hecho al olvido, y todo el cielo que me ha truido a mi alma, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más, tengo que amarla. Estoy tan solo así, tan angustiado, veo que todo para mí se ha vuelto, mi perro es un desierto abandonado, que pueda amanecer y yo bebiendo, presintiendo que te ha hecho al olvido, y todo el cielo que me ha truido a mi alma, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más, tengo que amarla. Bueno, Amanecí Bebiendo, ese era el tema con el que cerrábamos estas intervenciones musicales de nuestro trío, compuesto por el profesor Gustavo Galvis, por Alfonso y Dionisio Montoya, a quienes les agradecemos altamente toda la voluntad y todo el esfuerzo que hacen por acompañarnos, no solamente en este programa, sino en todos los demás. Bueno, este fue un breve recorrido por lo que es Támesis, la tierra del siempre volver, que se prepara cada día para poder garantizar a quienes nos visitan mayor confort, mayor comodidad, mejor bienestar, y que puedan conocer y descubrir con nosotros toda esta belleza que tenemos, tanto en arte rupestre, en biodiversidad, en música, en cultura, y sobre todo ese gran potencial que tiene Támesis en todo lo que es conocido ahora como el turismo de aventura. Entonces, una invitación, la invitación queda abierta, las puertas de Támesis siempre son abiertas para quienes nos quieran visitar y prestos a escuchar cualquier sugerencia para garantizar que la estadía en Támesis sea cada vez lo mejor posible. Reitero mi agradecimiento al equipo de trabajo, a Jonathan, a Eduardo, a Andrés Felipe, y también a los diferentes prestadores de servicios turísticos que cada día se esfuerzan por garantizar que Támesis vaya logrando un lugar posicionado en toda la esfera de destinos turísticos sostenibles, no solamente de Antioquia, sino del país. Entonces, Gustavo, quedamos listos para interlocutar con quienes nos siguieron en el programa. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Se lucieron con este programa maravilloso que hicieron hoy. Un programa muy bien hecho, muy bien trabajado, muy bien editado. Y realmente, felicitaciones. Tengo una pequeña duda. ¿Los pamperos nacieron en Támesis o en dónde nacieron? Bueno, si recordamos la biografía, Luis Bernardo Saldarriaga nació en Támesis. Pero cuando se va, hace un dúo y ahí nacen los pamperos. Es decir, el fundador de los pamperos es Támesino y los pamperos se sienten Támesinos. Inclusive la generación hoy de los pamperos se sienten tan Támesinos como su papá, que era Bernardo Saldarriaga. Sí. Le hago la pregunta porque conozco a los pamperos y también hay músicos de Amagán en el grupo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es que aquí estoy con mi esposa y cuando puso el video de los músicos realmente nos estremeció. Porque un tío de mi esposa, que ya falleció, se llamaba Antonio Taborda, Sabino Taborda, era integrante de los pamperos. Y casualmente cuando nosotros nos íbamos a casar nos llevaron serenata y el día del matrimonio fue con los pamperos. Bueno, pues es que es una historia maravillosa. Muchos de los Támesinos nos sorprendemos. Yo en particular me sorprendo diariamente porque hay temas que he escuchado toda la vida y que nunca relacioné que fueran escritos o compuestos por autores Támesinos, ¿no es cierto? Es tan grande, tan supremamente grande la lista de composiciones hechas tanto por Gildardo como por Félix como por Bernardo Saldarriaga que es interminable. Por eso son considerados que han sido los que más han escrito y compuesto sobre música popular campesina en el país. Y por eso en Támesis estamos haciendo grandes esfuerzos porque desde aquí se lidere el Festival Nacional de Músicas Populares y Campesina. Es espectacular. Realmente fue un programa que realmente nos gustó mucho. Y en lo personal, con los pamperos, como le digo, hay una historia con ellos. ¡Qué bueno! Y parte de la familia de mi esposa, Sabino Taborda, fue músico de ellos, ya falleció y ya hay otros familiares que han participado en esa agrupación. Entonces, por eso me llegó tanto la charla de hoy. ¡Qué bueno, Gustavo! Porque nosotros seguimos en contacto con los hijos de Bernardo Saldarriaga. Obviamente, pues, tienen un nexo fuerte con el municipio. Entonces, seguramente que en el historial de los pamperos ha pasado muchísimos músicos porque ha sido un grupo de larga vida, ¿no es cierto? Por el que seguramente pasaron muchos artistas. Y qué bueno, pues, tener ese dato que fue un tamecino, uno de los fundadores del grupo Los Pamperos, de tan grata recordación para todos. Perfecto, maravilloso. Martín Correa es un compañero, es un guía de turismo acá de Envigado. Nos pregunta por qué Támesis recibe este nombre. Bueno, hay varias historias, pero la más fuerte es, dice que se le debe el nombre a doña Rafaela Gómez Trujillo, que era la fundadora, esposa de don Pedro Orozco Ocampo. El río Támesis en Londres tiene una parte que es subterránea, ¿no es cierto? Cuando fundaron la población no se llamaba Támesis, se llamaba San Antonio. Y al río, tenemos un río, tal vez uno de los ríos principales, que brota en la montaña, se llamaba el río Támesis. Este río nace en la parte posterior de la montaña y al no vencer el accidente geográfico, hace un túnel de rocas y revienta en la pared de la montaña al frente del pueblo. Dicen que los fundadores, en su fe y en su devoción, por temor a que el río hiciera un taponamiento en el túnel y formara una avalancha, le hicieron la promesa de cambiar los nombres, de ponerle el nombre de Támesis al poblado y de San Antonio al río para que el santo los protegiera. Y el milagro ha durado toda la vida, porque hasta hoy no hemos tenido ningún percance con ese río que hace un recorrido casi de cuatro kilómetros por entre la montaña. Muy bien. Usted nos hará que Támesis tiene los petrógrifos más extensos de Antioquia. Pues no solamente de Antioquia. Albaneli Gómez, que es una experta estudiosa de la Universidad de Antioquia, se atreve a decir que Támesis es la zona del país con más petrógrifos que hay. Porque seguimos descubriendo. Te digo que hace por lo menos dos meses, en una visita que hicimos a campo para un proyecto que se va a realizar en la zona de la tierra de pescaderos, descubrimos o vimos petrógrifos que nadie había dicho que existían en esa roca. Entonces seguimos descubriendo. Hoy no podemos decir cuántos son, porque cada que alguien sale a recorrer cualquier vereda, pregunta, ve, este petrógrifo ya está reseñado y hay unos que no están, entonces siguen apareciendo. Tenemos cerca de 1.393 totalmente registrados, identificados. Tenemos un libro que se llama precisamente Petrógrifos, una edición que se hizo en el gobierno anterior del doctor Juan Martín Vázquez Incapié. Recordemos que nuestro alcalde está repitiendo periodos o alcalde 2012-2015 y ahora alcalde 2020-2023. En ese primer gobierno logramos con la Universidad de Antioquia emitir o editar una primera versión del libro Petrógrifos. Maravilloso, maravilloso lo de Támesis. ¿Alguien quiere te haga una pregunta? ¿Quiere dar alguna intervención? Julián, ¿no se va a comentar algo? Bueno, una pregunta yo hago, centro de historia. Dale, centro de historia. La pregunta que nosotros nos hacemos siempre es ¿por qué Támesis no tiene centro de historia? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. que no sabría decir por qué, ¿no es cierto? Pero te voy a contar que la semana pasada estuvimos en Jericó en un encuentro de gestores del suroeste antioqueño, de gestores culturales y tuvimos contacto con Nelson Restrepo que es ahora, después de 48 años de presidencia del centro de historia de Monseñor Rabor Suárez quien por sus años decidió no seguir el vicepresidente del centro de historia Nelson Restrepo quedó ahora de presidente y estamos en la tarea de fundar, crear el centro de historia de Támesis porque además don Carlos que lo escuchamos en el programa Carlos Mario Velásquez y otros tienen guardados muchos datos y fotografías de la historia de Támesis que yo sé que nos va a permitir hacer un muy buen trabajo con la creación del centro de historia de Támesis para no dejar perder toda esa riqueza de historia, de anécdotas de Támesis porque en los 164 años que tenemos ya de vida municipal yo siento que Támesis tiene una gran potencia y tiene un gran cúmulo de información y ha sido yo recuerdo en la época por allá del año 1986 Támesis fue el primer cácer del suroeste cuando se crearon las vicegobernaciones Támesis ha sido un polo de desarrollo importante y tenemos forma de recopilar yo diría toda la historia de Támesis desde su fundación luego pasando por su erección a municipio hasta hoy gracias por la pregunta porque eso nos motiva a impulsar la propuesta del centro de historia Sí Julián ¿no se va a decir algo? Sí Gustavo agradecer al señor Jalba Alberto por esa presentación tan impecable y también a Andrés que ha vindo obviamente por la gestión encantada sobre la gestión y me llamó mucho la atención sobre la Secretaría de la Mujer como también soy mujer emprendedora creo que es un un fuerte que ustedes tienen y lo felicito me gustó mucho esa parte también aparte de todo maravilloso Sí pero eso es cierto nosotros nos sentimos muy orgullosos en este gobierno se dieron dos cosas muy importantes ¿no es cierto? que no se dieron en el primer gobierno del doctor Juan Martín porque desafortunadamente él recibió en el 2012 el municipio en ley 550 y no le permitían digamos incrementar la palanta de cargos del municipio pero desde hace mucho rato habían esas dos necesidades descargar dos secretarías que eran demasiado pesadas era muy difícil pues atender a tanta cosa y ahora en el 2020 cuando llegamos al gobierno ya con otra situación muy distinta desde lo económico también producto de ese primer ejercicio del doctor Juan Martín entonces él decide presentar al proyecto al consejo municipal un proyecto de acuerdo para crear dos secretarías la secretaría de la mujer y el bienestar social porque es necesario en estos tiempos de tanta dificultad pues entonces como dice la compañera Liliana cómo ir cerrando esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y cómo garantizar a las mujeres mayor autonomía en su ejercicio de vida ¿no es cierto? y se crea esa secretaría y se crea la secretaría de cultura y turismo ¿no es cierto? que es la que yo represento y eso realmente dinamiza mucho el trabajo del equipo de gobierno yo siento que tenemos un equipo de gobierno fuerte aprovecho para enviarle el saludo al alcalde y a todos mis compañeros porque sé que todos hacemos un trabajo muy valioso para sacar a Támesis adelante garantizando el respeto por esos asuntos de los cuales nos hemos sentido siempre orgullosos de su biodiversidad de su riqueza en arte rupestre y de todo su potencial agroturístico y agroambiental que bonito muchas gracias a ustedes por la oportunidad porque de verdad que este programa lo que termina siendo es una gran vitrina para nosotros mostrar nuestro potencial y discúlpeme si de pronto soy muy reiterativo en el asunto pero queremos aprovechar todos los espacios que tengamos para mandarle el mensaje al gobierno nacional de que recapacite de que este no es un territorio para minería de metales que este es un territorio para cuidar la biodiversidad para defender el agua para generar mejores opciones de vida porque la tierra no se entrega a las multinacionales la tierra se protege la tierra se defiende la tierra se respeta así es le aplaudo todo lo que acaba de decir también nos llamó la atención que usted nos hablaba que también existía una mayor biodiversidad que todo el territorio de Estados Unidos hay un educador un profesor de la universidad de Antioquia de apellido Villegas se me escapa en ese momento el nombre es un hombre que ha sido muy estudioso del asunto de la biodiversidad de la botánica y demás y conoce a Támesis y seguramente conoce a Estados Unidos ¿no es cierto? y se acrebió a decir eso en los en los kilómetros cuadrados que tiene Támesis en los 254 kilómetros que tiene Támesis hay más biodiversidad que la biodiversidad que hay en Estados Unidos y nosotros le creemos porque es que uno sale a cualquier parte de Támesis y se sorprende con lo que ve la riqueza en aguas la riqueza en flora la riqueza en fauna la riqueza en microsistemas biológicos entonces claro es que esa variedad de climas que tenemos en tan poquito territorio es la garantía de eso además pues claro tenemos la confluencia de todo el Pacífico con el Chocó y tenemos al frente el río Cauca eso genera unas condiciones ambientales maravillosas y la naturaleza solamente necesita eso que se la deje trabajar para ella sorprendernos con lo que la naturaleza sabía hacer por sí sola qué indígenas habitaron en Támesis qué culturas bueno se habla de los de los de los chamíes no es cierto y pertenecemos pues obviamente a la a la cultura dicen que de la cultura quimbaya que vivió en la zona del Quindío no es cierto pero también y vale la pena hacer ahí un recordelis tenemos un resguardo indígena en la vereda La Mirla no es cierto que da muestras de lo que hubo en esta zona no es cierto y tenemos otro resguardo ahí enseguidita en el en la en la tierra de Valparaíso y tenemos el otro resguardo en Jardín eso nos da muestra de que aquí hubo una gran población un gran asentamiento indígena entonces se habla de los chamíes se habla de los quimbayas entonces eso y es lo que nos da a entender todos los los lo que hemos encontrado en términos de arqueología en el territorio en su intervención el alcalde nos hablaba sobre los caminos ancestrales los caminos prehistóricos con más de mil años de existencia todas las conservan y a qué los conducen se les han hecho pruebas de carbono a objetos y sobre todo a algunos líticos y la prueba de carbono ha dictaminado que tenemos antigüedad superior a los siete mil años siete mil años si desde antes de la era de cristo y esos caminos no se pueden recorrer o si claro hay un hay un camino prehispánico acá saliendo de la zona urbana hacia la montaña no es cierto tenemos ahí un trayecto de cerca de un kilómetro que estamos haciendo un ejercicio grande con el ICAN tratando de conseguir no solamente la asesoría legal sino también el apoyo financiero para su protección maravilloso todo eso conocer toda esa historia de Támesis y conduce a los que eran ancestrales aquí a Valparaíso a La Pintada a Jericó bueno ese camino ancestral nos comunica directamente a la reserva del distrito manejo integrado de la justicia Jardín Támesis no es cierto esa es la parte más conservada que hay pero también hay vestigios de caminos en la zona del rayo que nos conduce hacia la pintada y también en la zona Asia de San Pablo que nos comunica con Caramanta o sea están llenos de caminos ancestrales si señor que bueno lo otro es cuando pasaron los amigos de de turismo hablaron sobre los organales allá hay permanentemente recorridos y es el organal más grande de Colombia nos dijeron si bueno entonces que debemos entender por organal una gran caverna formada por cuevas por piedras eso es un organal y el de Támesis es considerado el organal más grande de Colombia con agua es decir a través del cual pasa un río o un riachuelo hemos tenido espeleólogos de muchas partes del mundo de Cuba de Australia de Argentina de Alemania y nos han dicho no hemos conocido otra cosa similar en ninguna otra parte del mundo porque una vez uno se interna en la caverna hay partes en las que uno tiene que entrar a rastras y después de hacer esos recorridos se encuentra con salones de 20 y hasta 30 metros ¿no es cierto? y son piedras superpuestas que conforman en el interior de la montaña y por en su intermedio se atraviesa el río San Antonio de verdad que es un espectáculo maravilloso poder hacer ese recorrido maravilloso ¿alguien más en alguna pregunta algún comentario para hacer? Ana Clarisa Ruiz Quintero que es una guía bilingüe de Envigado nos dice genial se están luciendo impecable presentación saludos desde la Secretaría de la Mujer en Envigado muchas gracias de pronto de pronto como aportar ahí referente a las comunidades indígenas que se están hablando Jairo que como las más cercanas digamos así en nuestro sureste porque no solamente serían támesis como destacar los caramantas los cartamas y los catillos ¿cierto? que es importante como tener en cuenta estas comunidades indígenas sí señora eso es cierto también nos saluda don Faber Quintero desde el municipio de San Vicente de Ferrer en el oriente antioqueño don Ignacio Antonio Rojas vigía de patrimonio del municipio de la estrella John Jairo Arias que es de medio ambiente de acá en Vigado bueno es un programa maravilloso el que tuvimos esta noche fue muy ameno muy agradable conocimos sobre la historia de Támesis sobre sus petrolifos sobre la música y sobre la grandeza de portes de aventura que marianos desde este territorio tan fabuloso hace muy poco tal vez menos de un mes pues Abejorral y Támesis fueron sede de la versión 2021 del certamen de aventuras que se llamaba PC12 Adventure Rights es una competencia de corte internacional muy fuerte muy fuerte en la que hay canotaje canoping ciclismo montañismo descenso por cuerdas en fin y vinieron cerca de 84 competidores de 12 países a recorrer este municipio y se fueron maravillados por lo que lograron ver entonces ahí es donde nosotros hacemos tanto tanto énfasis y tanta insistencia por favor no nos cambien la vocación del territorio nosotros hemos sido de vocación artesanal de vocación agropecuaria campesinos por naturaleza ¿no es cierto? entonces no tiene sentido que nos quieran cambiar la vocación ahora por la minería además pues para que sea una multinacional la que se enriquezca a causa del bienestar de la comunidad y no solamente de esta generación sino de las futuras generaciones yo siento que la obligación que tenemos hoy nosotros es defender este patrimonio ambiental del cual hemos disfrutado y el que seguramente no hemos sido los más responsables porque hemos sido altamente devastadores para que la próxima generación le toque parte de eso que nosotros hemos disfrutado tanto bueno la riqueza ambiental que tiene Tamesis es fabulosa es de los mismos más ricos en biodiversidad en Antioquia uno cuando va a Tamesis cuando se pone a mirar los videos la cantidad de aguas que tiene tanto subterráneos como los ríos es increíble eso no es fácil de encontrar en cualquier otro municipio encontrarse uno aves tan hermosas como el gallito de roca es decir uno ir por un camino por cualquiera de esos caminos que van hacia la tierra fría y encontrarse a 5 o 10 metros una colonia de gallito de roca le digo que eso es de lo más emocionante que yo he visto en mi vida ver la Dagmus turquesa que es una vendémica de Tamesis no es cierto y así por el estilo que son especies tanto de flora y fauna que se ponen en riesgo con el desarrollo de un megaproyecto como el que se pretende hacer no solamente en Tamesis sino en el suroeste un distrito minero es un asunto con daños ambientales irreversibles y con daños a perpetuidad que no creo que estemos en condiciones de hacer eso cuando hay el asunto del cambio climático y cuando nos dicen que estamos a poco tiempo de no tener reversa en la destrucción del hábitat y no tenemos más para dónde irnos ¿no es cierto? y hay un asunto y es que hay que cambiar el chip la naturaleza no nos necesita a nosotros para nada si nosotros acabamos con las condiciones medioambientales lo más seguro es que desaparezcamos como raza humana pero la naturaleza le basta cualquier indigita de vida para volver a florecer y con más fuerza y seguramente así pasará cuando nosotros desaparezcamos porque no fuimos capaces de responder por el cuidado de la naturaleza entonces la naturaleza no nos necesita somos nosotros los que necesitamos la naturaleza para poder garantizar la existencia y la subsistencia no solamente de la vida humana sino de cualquier clase de vida don Francisco Cárdenas levantó la mano buenas noches gracias primero felicitar a todo el equipo liderado por Martín y Jairo y una pregunta que le quisiera dirigir a Jairo sería si han pensado pues en qué va el que en algún momento fue un proyecto de un cable aéreo al cerro de Cristo Rey que es un un proyecto que está en sueños pero pensándolo a futuro porque sería maravilloso pues sería de un de un de una activación turística grandiosa para para el municipio bueno ese fue un proyecto que estuvo pues muy en la boca de los gobernantes de la época por allá en el gobierno 2008 2011 ¿no es cierto? cuando ya llegó el doctor Juan Martín a su primer gobierno ya prácticamente el proyecto estaba como definitivamente que no iba porque hubo unos incumplimientos por parte del municipio del gobierno de la época y un convenio que había hecho el departamento de Antioquia para hacer tres cables no se cumplió se acabó el tiempo y ya Tamesis quedó eso sigue eso sigue en el imaginario y en la retina de los Tamesinos porque yo siento que tenemos una obligación muy grande de garantizar que personas con dificultad de movilidad puedan ir a ver la belleza que tenemos no solamente en el Cristo Rey sino en lo que hay de ahí para allá ¿no es cierto? pero yo pienso que en buena hora no se dio no se dio porque también yo siento que ir avanzando lenta y paulatinamente en el proceso de desarrollo turístico también nos da la capacidad a nosotros de prepararnos porque también un turismo mal planeado o que se nos llegue un desarrollo turístico sin fortalecernos internamente también puede ser más perjudicial que la misma minería ¿no es cierto? entonces yo siento que en esa tarea estamos por eso yo pienso que el alcalde creó la Secretaría de Cultura y Turismo para ir orientando a la ciudadanía porque esta no es una responsabilidad solamente del gobierno o de los prestadores o de los turistas esta es una responsabilidad de todos de todos los tamecinos y de todos los que vengan de que este destino hay que cuidarlo que hay que protegerlo y que tenemos que hacer un turismo sostenible a eso le queremos apuntar y seguramente que ese asunto del cable hacia el cerro del Cristo Rey en algún momento volverá a tomar fuerza porque bien vale la pena tener un atractivo de esos y no solamente el atractivo por lo del cable sino lo que representa que las personas que no tienen posibilidad de movilidad suban a ver la belleza que representa estar en el cerro de Cristo Rey muy bien muchísimas gracias Jairo y muchísimas gracias también a Gustavo que tenga una feliz noche gracias por la participación don Andrés Clejo también levantó la mano bueno sí muy buenas noches para todos quería darle las gracias a don Gustavo a Julieta a todo el equipo de trabajo de la red de turismo patrimonial en especial también los agradecimientos a Jairo a nuestro secretario de turismo a los compañeros en cabina Jonathan y Eduardo invitarlos a todos para que reguemos la voz de que vengan a nuestro municipio de Támesis con más de 20 hoteles certificados con los dos prestadores de servicio lo que es de Cocartama y Montaña Travel con todas las capacidades para mostrar lo mejor de nuestro municipio así que reguear la voz para que vengan a Támesis a hacer un turismo muy responsable y don Gustavo infinitas gracias por el programa de verdad que que hagan las puertas abiertas en el municipio un abrazo Andrés muchas gracias y no felicitarles ustedes por el programa tan maravilloso que hicieron porque realmente aquí está hablando con el interno con algunos compañeros y decíamos que nos enamoramos de Támesis que tenemos que ir a mí pronto porque es un pueblo que enamora y la presentación que ustedes hicieron es una presentación que vende que te dice vamos a Támesis porque es uno de los videos con el quince del programa y es un video maravilloso es un video que te invita a ver sus atardeceres sus amaneceres la invitación del alcalde fue fabulosa y realmente se lucieron con este programa de hoy bueno y lo que vimos fue una breve una breve muestra de lo que es Támesis hay que hablar del chocolate de los emprendimientos que tienen que ver con el chocolate la elaboración de dulces a base del chocolate de la gran variedad de cafés especiales que tenemos es decir Támesis hoy está sacando un café de altísima calidad no solamente en su tostado sino también en su cocción entonces si usted quiere venir a tomarse la mejor taza de café venga a Támesis y tenemos muchos sitios donde llevarlo a tomarse un buen café de hecho acá en el parque educativo Cartama un encuentro de saberes que es desde donde estamos haciendo la transmisión tenemos un punto de café especial y estamos haciendo creo que es la tercera cohorte de formación en barismo porque ese es uno de los suertes de Támesis ¿no es cierto? entonces yo siento que la economía hay que dinamizarla con esos asuntos que son propios de nuestra cultura ¿para qué nos ponemos a buscar lo que no es nuestro? fortalezcamos lo nuestro garanticemos que la gente de nuestro territorio sea la que se beneficie de las bondades del territorio y que podamos garantizarle a quien llegue encontrar la belleza la acogida la fraternidad porque esa sí es una característica grande de los Támesinos la acogida y la fraternidad con que recibimos a quienes nos visitan por algo se llama el pueblo del siempre volver la tierra del siempre volver la tierra del siempre volver y nosotros hemos querido pegarle otro asuntico la tierra del siempre volver para siempre vivir maravilloso maravilloso ese eslogan bienvenidos porque yo siento que esa es la función de ser del gobierno esa es la función de ser de la sociedad como cada día hacemos de este pueblo un atractivo no solamente desde lo turístico desde lo ambiental desde lo gastronómico sino también desde la acogida yo siento que es muy importante eso saber que porque también pensar el futuro del desarrollo turístico bien pensado nos va a hacer amar al turista si no hacemos una buena planeación el turismo se vuelve una carga para los residentes y yo siento que hay que saber planear y cranear el desarrollo turístico hay pueblos que hoy son unos grandes booms turísticos y la gente de esos pueblos no está contenta porque les cambiaron su idiosincrasia su ritmo de vida y yo siento que a eso es a lo que no podemos aspirar yo pienso que tenemos que conservar nuestra identidad conservar nuestros valores y que quien llegue se enamore de lo que somos y que no terminemos nosotros siendo nada porque perdimos nuestra identidad muy bien yo hace dos años escuché que en Tames había un spa en medio del bosque todavía existe ya no solamente hay uno hay varios ¿sí? sí es que nos hemos nos hemos especializado en en hotelería de lujo aprovechando esta esta belleza que nos da el territorio entonces hay unos emprendimientos maravillosos en en la alta montaña hacia la zona caliente es decir usted encuentra en Tamesis desde el hostal humilde donde usted puede llegar pasar una noche eso sí bien bien atendido en condiciones higiénicas pero también puede encontrar lugares de mucho lujo o sea que no le dé temor venir a Tamesis hace 10 años 11 años como lo dije ahora no nos aprevíamos a invitar a nadie a Tamesis porque a menos que uno lo trajera para la casa porque no había forma de garantizarle un buen hotel una buena alimentación porque no no habían esas oportunidades ahora tenemos emprendimientos maravillosos y ahí vuelvo insisto mi reconocimiento al gremio de los hoteleros y al gremio de los que manejan los restaurantes porque realmente tenemos una carta muy variada y de muy buena atención y de muy buena calidad y de precios muy favorables o sea que ya hay varios spas en medio del bosque de Tamesis si señor bueno yo quiero ir con mi esposa a un spa y quiero relajarme allá y no es el spa tradicional dentro del municipio sino en las afueras del municipio con este país tan hermoso también ustedes encuentras dos o tres opciones muy buenas de pleno contacto con la naturaleza super super esa parte también nos gusta bastante ah bueno aquí me dicen mis compañeros tenemos cinco cinco lugares que ofrecen muy buen servicio en términos de turismo de aventura de relajación y de spa y sale unos costos aproximados yo pienso que hay de todo vos puedes encontrar aquí no voy a decir nombres porque pues sonaría acuña acuña radial o acuña propagandística no es cierto pero vos aquí encontrás lugares donde la noche te puede costar 350 mil pesos y otros que pueden valer 60 70 son otras de lujo los que entam en este momento si hay unos emprendimientos maravillosos y yo pienso que eso está muy bien no es cierto porque la gente ve el potencial que tiene el territorio y a partir de ahí genera su emprendimiento y hay un asunto en el que hemos querido hacer un gran esfuerzo no es cierto porque en el turismo eso es muy valioso es tan valioso como perjudicial y es el asunto de la atención la buena atención se convierte don Jairo ¿me escucha? don Gustavo qué pena lo que pasa es que acá va a haber un apagón acá en el municipio ah bueno listo bueno entonces les agradecemos la participación del programa también les recordamos que este programa que ha grabado en nuestro canal de youtube red de patrimonio ambiental de Antioquia este y todos los programas los puedes ubicar en este canal don Andrés si usted desea también nos puede compartir su teléfono o el teléfono de don Jairo para que la gente los llame al igual que algunos compañeros que participaron en el programa como los compañeros de turismo la idea de estos programas es también visibilizar el trabajo que se hace de cada municipio y nosotros quisiéramos también ayudarlos y que la gente los conozca entonces no hay ningún problema si ustedes desean compartir sus teléfonos para que los llamen para que hagan contacto con ustedes y que obviamente dinamicen la economía del municipio claro que si o Gustavo miren mi número es 310 528 85 hoy yo solo encargar en ese momento del punto de información turística el de nuestro secretario Jairo Alberto Duque Sánchez es 315 746 2757 y regálame un minutico por favor de los dos prestadores de servicio si porque eso es como la idea que entre todos nos ayudemos hola Gustavo si listo mira el de ECOCARTAMA es 313 745 87 40 313 745 87 40 y el de Montaña Travel Montaña Travel es 312 789 71 86 312 789 71 86 perfecto muchas gracias don Jero le damos con Andrés si le escucho perfectamente que también la idea de este programa es visibilizar el trabajo que se hace en todos los municipios y la idea es compartir los contactos los números de teléfono para que ustedes también los llamen y generen y dinamisen ingresos al municipio hola gustavo si señor escucho perfectamente ah bueno es que tuvimos una dificultad acá porque tronó y se nos fue la luz un momentico y se nos cayó el internet pues estamos nuevamente conectados bueno no le agradezco mucho a Andrés Felipe Clavico que es el coordinador del punto de información turística pues todo el trabajo que hace y todo el empeño que puso para que este para que este programa saliera me gusta mucho que ustedes estén contentos con la emisión que bueno pues que lo logramos pasar para el viernes porque si hubiera sido una lástima habernos perdido esta gran oportunidad que para el municipio lo es una gran vitrina para poder mostrar y publicitar el municipio e invitarlos a todos los que nos escuchan a que vengan a Támesis y que se impregnen de la cultura Támesis que bueno que nosotros cada día aprendamos a respetar y amar más al turista porque todo el que viene se impregna de nuestra cultura defiende nuestro territorio cuida nuestro territorio y nos ayuda a hacer grande este Támesis que todos queremos tanto porque es el lugar que nos vio nacer muchas gracias Ana Clare se levantó la mano si buenas noches yo quiero agradecer la invitación que hicieron hoy porque se lucieron de verdad que pagó la pena quedarnos este viernes disfrutando de Támesis de verdad esto fue lo último me encantó todos hicieron su pusieron su granito de arena salió el trabajo en equipo la armonía y vendieron un municipio de una forma diferente nos vendieron fue como que un cuento de hadas mejor dicho y no ir a como se dice escuchar esto y no ir a conocer los petrógrifos no ir a a disfrutar con ustedes pues no sería estar en esta conferencia les felicito don Gustavo se lució todos todos los del pueblo están excelentes no genial el sistema me sacó pero me volvió a meter muchas gracias a usted muy amable Ana Clarisa muchas gracias por la intervención Ana Clarisa es una gran líder de acá de Envigado como les dije anteriormente es una guía bilingüe y nos ayuda mucho con la parte de difusión de las charlas es una gran persona que que es prácticamente el motor de las invitaciones que nosotros hacemos bueno entonces felicitaciones por el programa ya para despedirlos les recordamos que este programa lo hacemos todos los miércoles a las 7 de la noche con el mismo enlace para el próximo miércoles vamos a invitar al municipio de Caldas a don César Flores que hay detrás de turismo del municipio nos va a acompañar inclusive él es aquí con nosotros don César buenas noches Gustavo buenas noches a todos los asistentes muchas gracias a Jairo un especial saludo a Juan Martín Rodrigo Echeverry de Támesis la tierra de siempre volver saludo muy especial Jairito muchas gracias por este programa tan maravilloso donde evidenciamos obviamente esa armonía entre lo público y lo privado y sin duda alguna un paraíso un paraíso es el municipio de Támesis esperamos entonces a todos los asistentes también poder dejar esa semillita de amor por nuestro territorio calda es un encuentro de aguas y caminos y estaremos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes la invitación es para el próximo 30 de junio a las 7 de la noche en compañía de nuestro señor alcalde Mauricio Cano y obviamente nuestro equipo de trabajo no me queda más que agradecerle a todo el equipo de la red de turismo y patrimonio de Antioquia por esta invitación tan maravillosa por abrir estos espacios de participación territorial y dar a conocer desde lo público todas nuestras estrategias de promoción para reactivar juntos este renglón tan importante de nuestra economía y que se ha visto altamente afectado entonces un saludo muy especial Jairo para Juan Martín para Rodrigo Echeverry para ti un abrazo desde la distancia y para todos los compañeros presentes en esta conferencia mil gracias por la invitación esperamos contar con todos ustedes el próximo 30 de junio y una feliz noche para todos Gustavo mil gracias a ti por este esfuerzo tan maravilloso que estás haciendo en nuestro departamento y obviamente la articulación de toda esta Antioquia que sin duda alguna es mágica esperamos poder también como lo hizo Jairo dejar esas ganas de conocer lo nuestro muchas gracias y una feliz noche para todos entonces muchas gracias para las palabras y nos vemos el miércoles queriendo Dios pero también es un reconocimiento para el equipo de trabajo la gente que nos acompaña Julia Martínez que es la que nos ayuda a hacer los contactos de las charlas y hace la convocatoria Ana Clarisa que nos ayuda mucho con la difusión el compañero Martín Correa que siempre está pendiente de la transmisión y de que todo esté bien y personas como John Jairo Arias de Medio Ambiente que no se pierde el programa y que nos ayuda y nos asesora permanentemente y a otros compañeros que hoy no pudieron asistir pero están ahí dentro del grupo de trabajo y esto es algo que lo soñamos hacer porque nos encanta visibilizar y dar a conocer todo lo que se hace en cada municipio de Antioquia entonces le agradecemos a toda la participación en el programa nos vemos el miércoles y muchas gracias a todos y saben que este programa lo pueden ver en el canal de YouTube Red Patrimonio Ambiental de Antioquia Julieta despide el programa gracias Gustavo gracias a todos los que hicieron parte de este maravilloso programa estoy segura que muy pronto estaremos en en Tami dice Dios mediante muchas gracias señor Jairo por su presentación impecable Andrés que ha venido también por toda la gestión que hizo y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y a ti Gustavo obviamente por hacer parte de todo este proyecto bueno nuestro agradecimiento es desde Tamesis para todos ustedes para Gustavo y su equipo de trabajo que alegría escuchar a César una persona muy querida en la subregión y a recordarle a César el compromiso que tenemos de sacar adelante la propuesta de Tamesis en su declaratoria de Pueblo Patrimonio entonces no mil y mil gracias porque reitero esta es una gran vitrina para vender este producto que se llama Tamesis la tierra del siempre volver bueno muchas gracias y feliz noche para todos adiós feliz noche gracias gracias hasta luego hasta luego Martín gracias para acompañarnos gracias gracias